Bueno, hoy vamos a hablar de estenosis carotidia nuevamente, está muy relacionado a lo que vimos la clase pasada, pero en este caso vamos a hablar de la clasificación. La clasificación fue propuesta en 2002 por la Sociedad de Ultrasonido de San Francisco, en Estados Unidos. Básicamente habló de H1, estenosis leve, menor del 50%, con una velocidad picosistólica menor de 125 centímetros por segundo. Aquel que no vio la videoconferencia previa, sería bueno que después, si no entiende algo, lo vea, vea lo anterior. Esto fue hablado en la clase anterior y lo que vamos a hacer ahora es hablar de la clasificación que va a ordenar un poquito lo que vimos la vez pasada y que aparte se usa y ustedes deben saberla. H2 es una estenosis moderada del 50 al 69% que es una velocidad picosistólica igual o mayor de 125 y menor de 230 centímetros por segundo. H3 es una estenosis crítica del 70 al 95% que es una velocidad picosistólica igual o mayor de 230 centímetros por segundo. H4 habla de una suboclusión del 95 al 99% con flujo lento apenas visible y H5 es una oclusión, o sea, del 100% donde hay ausencia de flujo. Como ustedes vieron, esto lo vimos la vez pasada sin 2H, o sea, hablamos de estenosis leve, moderada, crítica, suboclusión y oclusión completa siempre de la arteria carótida interna. La clasificación actual mantiene muchos de los criterios explicados en esta clasificación previa del 2002. Se modifican algunos y se agregan algunos conceptos a esta clasificación clásica del 2002 de H1 y H5. Bueno, vamos al análisis puntual de cada grado estenótico. La estenosis leve menor del 50%, en ese caso hablamos de una velocidad picosistólica menor de 125 centímetros por segundo, el riesgo es bajo y solo se controla su progresión o en caso de síntomas presentes se suma a tratamiento médico con el fin de evitar la progresión del cuadro en un futuro. O sea, que no cambió nada la estenosis leve con respecto a lo que explicamos en la clase previa sobre estenosis leve. Es decir, es una estenosis que el riesgo es bajo, tanto desde el punto de vista polígeno como desde el punto de vista oclusivo. Recuerden que desde el punto de vista embolígeno es importante tener la importancia, las características 2D de la placa ateromatosa, si es hipoicoica, heterogénea, por áreas de necrosis licoefactiva, superficie irregular, que exprese necrosis, y en ese caso puede ser una placa de alto riesgo embolígeno y que es independiente del riesgo embolígeno 2D del grado estenótico. El grado estenótico, al aumentar la velocidad circulatoria de la sangre, arrastra a más velocidad, arrastra más la placa, arrastra más material necrótico y hay mayor posibilidades de una embolia y una CB. Entonces, es importante que si viaja la sangre a 300 centímetros por segundo, una placa tiene un alto riesgo embolígeno porque es muy alta la velocidad y puede arrastrar la placa o parte de la placa hacia el sistema carotidio cerebral y sus ramas. Y por otro lado, también tener en cuenta que yo puedo tener una velocidad lenta, por ejemplo en estenosis leve, pero si la placa es grande, irregular, heterogénea, hipoicoica, por área de necrosis, se desprende el material necrótico, se efacela, se ulcera, entonces teníamos que analizar los dos puntos. Entonces, este punto es el punto de vista hemodinámico, o sea, yo voy a determinar un riesgo embolígeno bajo porque la velocidad picocistólico es menor de 125 centímetros por segundo, siempre y cuando no haya otros factores de riesgo embolígeno de 2D que puedan poner en peligro el tema de la embolia cerebral. Bien, con respecto a la estenosis moderada del 50 al 69%, estamos hablando de, se considera cuando la velocidad picocistólico es igual o mayor de 125 centímetros por segundo y, si me permiten un segundito, bien, la velocidad picocistólico es igual o mayor a 125 centímetros por segundo y menor de 230 centímetros por segundo. Con respecto al radio sistólico, lo expliqué también, no lo usamos habitualmente porque la estenosis, el radio implica que si la velocidad se duplica, se triplica o se cuadruplica con respecto a la velocidad previa a la estenosis. Eso es importante cuando yo tengo una obstrucción, por ejemplo, en el tronco brachiocefálico y llega a la carótida con una velocidad de 30 centímetros por segundo. Entonces, si yo tengo en la placa ateromatosa una velocidad de 90 centímetros por segundo, implica que se triplicó la velocidad estenótica y, en ese caso, yo estaría teniendo una obstrucción de prácticamente el 70%, 65%, una obstrucción importante porque estoy en un radio de 3 y estamos hablando de un radio mayor de 2 y menor de 4. Pero eso se usa el radio únicamente cuando yo tengo una obstrucción previa y yo en mi casuística solamente he visto un caso de obstrucción del tronco brachiocefálico porque las lesiones en tándem que son raras en el sistema carotidio. Pueden haber múltiples placas, pero estas múltiples placas no modifican la velocidad. Tienen que ser hemodinámicamente significativas para modificar la velocidad posestenótica y, generalmente, hay una sola hemodinámicamente significativa. Distinto a miembro inferior, donde las lesiones en tándem son múltiples, son muy comunes y yo puedo tener una significativa en la poplitea y otra en la tibial posterior. Y ahí sí usamos radios y no usamos velocidades absolutas. Acá nos manejamos más con velocidades absolutas y principalmente con el pico sistólico porque es mucho más sensible que la velocidad diastónica. Hasta acá no ha cambiado nada con respecto a lo que hablamos la vez anterior. También en la estenosis moderada se puede hacer tratamiento médico y si progresa en controles o no se dé la sintomatología, se pasa al tratamiento quirúrgico. La mayoría de estos pacientes se benefician con la angioplastía endoluminal con estén dado que son estenosis moderada. Por esto, si hay síntomas persistentes o no regresa con el tratamiento médico, no esperar el progreso y hace excepción a esto las placas inestables en modo B que es recomendable la endarterectomía. Explicamos en la clase pasada que si la placa es muy inestable en modo B tiene necrosis, superficie irregular, muy hipoicoica, cuando yo coloco el estén yo puedo empujar material necrótico hacia el cerebro. Entonces será una de las contraindicaciones que tiene el estén. Ahora, ¿qué pasa? La estenosis moderada me da un calibre que a mí me permite colocar el estén sin mayor riesgo. Es distinto a la estenosis severa donde yo voy a empujar, al tratar de colocar el estén, voy a tratar de abrir una estenosis que es filiforme y más que todo voy a empujar material necrótico hacia arriba. En vez de la estenosis moderada, es el momento óptimo donde yo puedo hacer una angioplastía endoluminal con estén. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que hablábamos la vez pasada. Hay enfermos y no enfermedades y tenemos que contemplar la situación clínica. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una estenosis moderada, es decir, tiene 125 o más, pero no llega a los 230 centímetros por segundo del pico citólico. Por ejemplo, 160, 180 centímetros por segundo en la velocidad pico citólico. Entonces yo considero que tiene una estenosis moderada. Si yo lo dejo progresar a una estenosis severa, voy a perder la oportunidad posiblemente de poner un estel y hacer una angioplastía endoluminal y lo voy a tener que someter a una endarterectomía. Entonces, obviamente que si la placa, obviamente, si tiene un alto riesgo embolígeno por 2D, yo tengo que hacer una endarterectomía. Pero eso ya es independiente que la estenosis sea leve moderada o severa. Ya lo expliqué. La estenosis puede ser leve, pero yo tener una placa grande, irregular, hipoecoteca, heterogénea, ulcerada, área necrótica, todo lo que explicamos de alto riesgo embolígeno, y le voy a hacer una endarterectomía, aunque la estenosis sea leve. Yo pongo una estenosis moderada y si la placa 2D me da alto riesgo embolígeno, le voy a hacer una endarterectomía. O sea que el estén no puede ser colocado en ninguna placa que me dé un alto riesgo embolígeno. Tiene que ser ecogénica, tiene que tener algún punto de calcificación, porque el hecho de que esté un punto calcificado significa que está altamente calcificada porque la ecografía no tiene buena sensibilidad para determinar calcio. Entonces el hecho de tener algo de calcificación significa que tiene mucha calcificación y la fija. Entonces ahí me cae el riesgo embolígeno de la placa. Entonces yo descartaría las de alto riesgo embolígeno en 2D porque siempre van a ir a la endarterectomía porque prefiero una endarterectomía y no un paciente con un ACV. Bien, ahora, si tiene bajo riesgo embolígeno, intermedio, no es alto el riesgo embolígeno, este momento de la moderada es donde yo pueda hacer el estén porque lo voy a colocar con facilidad. Entonces, si tiene síntomas, yo lo voy a esperar. Ahora, sintomático, voy a ir directamente a la endarterectomía. Ahora, si el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico y aunque sea un estén, yo puedo iniciar un tratamiento médico y ver si se dice no ir directamente, perdón, a la endarterectomía, no, a la angioplastia, al estén. Bien, ahora, en esto hay que tener mucho cuidado porque este paciente, si yo le hago tratamiento médico, yo lo que le expliqué la vez pasada lo ratifico hoy. El tratamiento médico anda en las placas jóvenes, en las placas grasas, en las placas hipoecóicas homogéneas, que son lipídicas. Entonces, el tratamiento puede hacer regresionar la placa. Pero si la placa ya tiene una ecogenicidad intermedia, el riesgo es bajo porque tiene calcio, yo, el riesgo de un colígeno es bajo, pero paradójicamente el tratamiento médico va a fracasar en lo que respecta a que regresione la placa. ¿Por qué? Porque ya es una placa vieja, es una placa histológica y no química, es una placa donde ya las células espumosas tienen tejido conectivo de sotén, neovascularización, es un tejido, una placa histológica y no puramente química. Entonces, es una placa que ya, si bien el riesgo embolígeno por su organización, calcificación, fibrosis, alta ecogenicidad, baja porque se hace, se incorpora a la pared como algo histológico, si bien su riesgo embolígeno baja, también el tratamiento médico es más probable que fracase. Entonces, yo les decía que cuando uno busca en la literatura y se pelea a la gente en que el tratamiento médico anda bien y tuvieron 90% de éxito y otros, el tratamiento médico anduvo mal y tuvieron 10% de éxito, lo que hay que ver es el grupo poblacional que tiene. Generalmente, el que anduvo bien, eran pacientes de 40, 50 años hasta los 60 años. Pacientes mayores de 60 años, generalmente ya son placas más crónicas y el tratamiento médico no las regresiona. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso y no someterme a los artículos tal cual, sino leer material y métodos por qué uno anda bien y por qué otro anda mal. Entonces, yo les decía, bueno, este es una esterosis moderada, me planto. Digo, bien, el paciente, ¿qué la tiene? Y tiene 65 años, ¿cómo es la placa? Y está organizada, es una placa ecogénica. ¿Va a dar el tratamiento médico? Lo más probable es que no ande el tratamiento médico. Tiene síntomas, no tiene síntomas, perfecto. Yo le hago el tratamiento médico porque sí expliqué que el tratamiento médico era muy exitoso y que no evolucione la placa. Entonces, yo puedo someterlo al tratamiento médico. Ahora, supongamos lo contrario, que el paciente tenga una estenosis moderada, estemos, si, por favor, perdón, si pueden apagar ustedes los micrófonos, mejora, si me escuchan a mí, yo no lo escucho a ustedes, por favor. Bien, entonces, si yo tengo un paciente de 40 años en vez de más de 60 y la placa también es, digamos, hipocóica, homogénea, joven, es probable que el tratamiento médico, aunque tenga síntomas, ande. ¿Por qué? Porque aunque tenga síntomas, es una placa joven. Entonces, yo tengo un caso de un paciente mayor de 60 años con una placa que no me va a regresionar, pero no tiene síntomas y yo la puedo estabilizar con el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico anda muy bien en que la placa se estabilice. Anda mal en que regresione. ¿Por qué anda mal en que regresione? Porque una placa ecogénica, para ser adentro calcificada, crónica, en un paciente añoso, que ya lleva muchos años la placa, no me va a volver para atrás, pero no me va a evolucionar y no tiene ningún tipo de síntomas. Entonces, yo a ese paciente, me conviene hacer el tratamiento médico y no tiene síntomas. Ahora, contrariamente, capaz que un paciente también, pero que tiene síntomas, que tiene síntomas, pero que tiene una placa joven, hipoecóica, homogénea, tiene 40 años el paciente, es posible que esa placa sí regresione con el tratamiento médico. Entonces, yo puedo tener la chance, como no es altamente polígena, porque es homogénea, es hipoecóica, es joven, es regular en su superficie, no tengo criterio 2D. Entonces, yo puedo hacer el tratamiento médico y ver si cede en buena hora y no lo pero, pero si no cede, lo pero. Entonces, no es, hay síntomas o pero, no hay síntomas, no pero, no, hay que juntar todo. Tiene alto riesgo embolígeno, eso va a la endarteritomía. Tiene bajo riesgo embolígeno, eso puede ir al tratamiento médico o al estén. ¿Cuándo voy a elegir el estén? Y voy a elegir el estén cuando el tratamiento médico no me va a dar nada. Por ejemplo, un paciente mayor de 60 años con una placa filosa, pero sintomático. Entonces, sí, la voy a estabilizar, pero ¿de qué me sirve si ya tiene síntomas de isquemia? Estabilizar una isquemia. Ahora, ese de un paciente asintomático la estabilizo. Tengo un paciente joven y tiene síntomas, pero son leves los síntomas. Entonces, yo puedo, si la placa es joven, ojo, 40 años, pero con placa joven, no con una placa que no me va a regresionar. La placa joven, hipoico y homogénea, más química, quitológica, le puedo hacer un tratamiento médico y controlarlo a los seis meses y evaluar. Es decir, hay que juntar todo. Bueno, esto es un repaso de lo que hemos visto. hasta acá, yo no agregué nada nuevo. Lo único que agregué es que a este tipo de estenosis se le llama H2 y que algunos se operan con endarterectomía, otros van al estén y otros al tratamiento médico. Es decir, por eso la heterogenicidad del H2. Muy, muy heterogéneo. Entonces, cuando ustedes vayan a un congreso y vean un médico que dice el H2 va a la endarterectomía, otro va a decir que va al estén y otro va a decir que va al tratamiento médico, recuerden esta charla. Depende que el H2 en que no hay enfermedades sino enfermo, en donde está puesto ese H2. Bien, vamos a la estenosis crítica mayor del 70 o igual del 70%. Y en este espectro sí hay cambios en la clasificación. O sea, la estenosis crítica después de que se propuso la clasificación de San Francisco en el 2002, después de lo largo de los años, esta sufrió cambios. O sea, se las subdividió. Estas son pacientes que van igual o mayor de los 130 centímetros de pico citónico que es el criterio que más vamos a usar. Ahora, los cambios se orientaron a subdividir este grupo. Y les voy a explicar por qué. Uno es una estenosis crítica del 70 al 80% en un grupo en un grupo. Llamémosle una estenosis crítica de grado menor y otro estenosis porque en definitiva nosotros con la velocidad, con la fuerza, hablamos de estenosis funcional y siempre y no de estenosis anatómica. Recuerden lo que yo expliqué en la clase pasada que no sirve dibujar el área del vaso y el área de la placa porque el vaso es algo extensible. Entonces, ustedes pueden encontrar una estenosis anatómica del 80%, pero cuando viene el chorro de sangre el vaso se distiende, es elástico y esa estenosis del 80% anatómicamente pasa a ser del 40%, funcionalmente pasa a ser del 40%. Entonces, mientras que una estenosis que capaz que ustedes le dibujan el área y dicen es del 40%, pero el vaso es rígido y cuando viene el chorro de sangre queda igual en la sístole que en la diástole no hace la expansión del pulso que ustedes se palpan en la radial, no hace esa expansión y al no hacer esa expansión se comporta hemodinámicamente como una obstrucción mucho más severa. Entonces, el área no sirve y en grado funcional hablamos de 70-80% porque determinamos que a ciertas velocidades cuando hacen la autopsia está obstruido tal o cual porcentaje, pero en realidad lo que nos importa es que toda estenosis cuya velocidad sea de 230 centímetros por segundo o mayor y que sea 300, 400, 500, 600, 700 es crítica porque de ahí pasamos a la suboclusión donde ya se lentece, hay flujo lento, es al revés. Entonces, vamos a llamar crítica a la de 600 centímetros por segundo como la de 230. ¿Y qué pasó? como acá no hay un tope, no hay un tope distinto a la moderada que yo decía 125 a 229. Hay un tope. Acá no. Entonces, se produce un grupo demasiado heterogéneo que decíamos, bueno, no es lo mismo una persona que tiene, yo mostré un caso en la videoconferencia pasada que está grabada y lo pueden ver que tiene 500 centímetros por segundo y no es lo mismo que tener 230 centímetros por segundo porque casi es el doble, bueno, es más del doble, 230, 460, estamos hablando de que tiene una crítica de más del doble. No importa que sea el 70, el 80, el 90, estamos hablando de que al no haber techo la estenosis crítica más de 230, pero no es lo mismo uno de 231 a uno de 500 centímetros por segundo. Entonces, se decidió como no había un techo subdividir a este grado. Esto es relativamente nuevo, o sea, que la H3 se subdivide en dos grupos. Bien, uno que considera 230 hasta los 300 centímetros por segundo. En general, estos pacientes en la arteria oftálmica no tienen flujo reverso. Recuerden que cuando se obstruye mucho una carotida interna, el polígono de Willis actúa como un shan de un lado a otro. Entonces, la inversión de la arteria oftálmica como la arteria oftálmica se anastomosa con una rama de la facial a nivel suborbitario. La facial es de la carotida externa. Entonces, si yo tengo una buena carotida externa, la oftálmica dice yo me chupo a la facial, de ahí chupo a la carotida externa y lo mando hacia la carotida interna. acuérdense que la oftálmica es la primer rama de la carotida interna, entonces lo mando a la carotida interna que está cercana al polígono de Willis y esa obstrucción que está allá abajo la puenteo, le hago un bypass. Ahora, me está diciendo esa inversión de la oftálmica, me está diciendo que la obstrucción de abajo es muy crítica. ¿Qué es lo que se demostró? También con estadística, que cuando hay una velocidad de 230 a 300 centímetros por segundo no es necesaria que la oftálmica chupe sangre de la carotida externa e invierta su flujo. Bien, entonces, pido por favor, me desconcentran, pido por favor que apaguen los micrófonos, donde hay un microfonito a la derecha tienen que simplemente hacerle clic para desactivarlo. Por favor, después la activan para las preguntas. Bien, entonces, la arteria oftálmica no tiene flujo reverso. También, si le hacen un Doppler trascranial es normal o solo puede haber una mínima disminución del índice de pulsatibilidad de la arteria cerebral media homolateral. Es lo que se llama Doppler trascranial normal o casi normal. O sea, que a pesar de tener una estenosis crítica, cuando no sobrepasa el umbral de los 300 centímetros por segundo, yo no necesito ni invertir la oftálmica y el Doppler trascranial es informado normal o puede haber una leve depresión a nivel de la arteria cerebral media, pero no cambios importantes. O sea, los cambios circulatorios cerebrales son mínimos. Ahora, no obstante, estamos hablando de que el riesgo homolígeno y de itus es alto. ¿Por qué? Porque yo les explicaba que la moneda tiene dos caras. Uno es el 2D para hablar de un riesgo homolígeno y otro que si yo meto sangre a 250, 270, 290 centímetros por segundo, arrastro más flujo, más placa de lo que corre, porque va a más velocidad, arrastro más placa o tengo más chance de arrastrar placa e independientemente que la isquemia cerebral no sea severa, el paciente tenga síntomas pero no sean severos porque generalmente son todos pacientes ya sintomáticos, no son severos igual, o sea, que tiene un doble trascranial normal o levemente alterado, la oftálmica no invierte el flujo, o sea, pero sí, tiene un riesgo homolígeno alto. Obviamente que este grupo sigue siendo el estándar de oro operarlo. ¿Por qué? Y porque yo no puedo arriesgarme a que este paciente me haga un intus por el alto riesgo embolígeno. Ahora bien, fíjense que en esto de ustedes, si uno de ustedes mide 245 centímetros por segundo, otro va a medir 220 y ese es el grupo, 220 centímetros por segundo porque cuando colocamos el cursor paralelo a la pared, a veces al colocar el cursor paralelo a la pared, no tenemos toda la misma vista, no todos tenemos el mismo equipo, no todos tenemos la misma muñeca y si yo tomo la arteria a 15 grados tengo un Doppler distinto así la tomo a 45, a 45 tengo a subestimar la velocidad, hasta 60 es un ángulo Doppler aceptable, siempre recomiendo que vean que vean las clases prácticas de Doppler hasta 60 es aceptable pero la realidad es que a medida que me acerco a los 60 yo tengo tiendo a subestimar la velocidad entonces ¿a qué va esta diapositiva? a que no se puede ser tan categórico 231 es crítica 229 no es crítica porque las medidas en este rango 230, 300 excepto que se acerque mucho a 300 pero muchas veces medimos distinta incluso en el mismo estudio yo mido 250, 245 y después mido 220 entonces no sé si colocarlo en una moderada o en una crítica entonces y en la moderada había dependía era el más heterogéneo puede ser quirúrgico angioplastía estén o sea angioplastía por estén perdón endarterectomía o tratamiento médico y control entonces cuando estamos con una crítica pero baja o sea dentro de la crítica algo que estamos en duda en esos casos yo tengo que plantearme también el riesgo quirúrgico del paciente entonces estamos hablando bueno acá hay mínimos o nulos cambios prepos estenóticos seguimos con la misma estenosis si la sintomatología es positiva que gran parte va a la operación ahora cuando tiene más de 80 años o la sintomatología es negativa cosa que es raro generalmente son pacientes sintomáticos pero si el paciente tiene más de 80 años y la sintomatología no es importante puedo yo hacer tratamiento médico ¿por qué? porque en estas placas de estenosis crítica el problema es que muchos pacientes de más de 80 años se quedaban en la operación ya sea en la endarterectomía o en la angioplastía se me quedaban en la operación entonces se morían en la operación entonces ¿qué pasa? este grupo dijeron si tiene 500 600 centímetros por segundo eso es un tema pero si tiene 240 245 o sea estoy cerca de los 230 me cuesta decir si es crítica o es moderada bueno muy bien si tiene sintomatología lo espero si no tiene sintomatología puede que sea más moderada si es crítica verdadera generalmente tiene síntomas pero si no tiene síntomas es más probable que ese 240 yo no esté haciendo mal el ángulo y siendo 20 entonces cuidado si no tiene síntomas puede llegar a un tratamiento médico a una angioplastía puedo plantearlo más como un H2 y si tiene más de 80 años tenga o no tenga síntomas es mejor el tratamiento médico ahora bien obviamente acá se juega que yo siempre digo en medicina todo tiene que ver no es lo mismo un paciente de 85 años cuyo electro me da un riesgo quirúrgico de un paciente más bajo de edad a un paciente de 85 años obeso hipertenso y con tabaquismo o diabético entonces ¿qué pasa? el riesgo quirúrgico de esos 85 años es alto entonces tiene 245 centímetros por segundo a mí me conviene el tratamiento médico tengo más yo puedo plantearle a la familia se puede hacer cirugía el riesgo de un bolígeno es alto pero teniendo 85 años en estas condiciones las posibilidades de que pase algo en quirófano son altas entonces yo puedo someter un tratamiento médico como para estabilizar el cuadro no lo voy a regresionar pero lo puedo estabilizar y se puede morir a los 90 años de muerte natural entonces eso es lo que hay que plantear no es lo mismo este cuadro en un paciente de 60 años ¿por qué? porque en un paciente de 60 años a este paciente hay que operarlo ya que se lo trate como un H2 o sea con estén porque tiene 235 centímetros por segundo y no tiene sintomatología la placa es de bajo riesgo y demás y yo puedo plantear el estén porque todo esto no es tan tajante o hacer una enterpedictomia o juntaré todo juntaré todo bien y después está la otra estenociclística la que tiene 400-500 cuadros que yo mostré la vez pasada que tenía 500 velocidades mayores de 300 grandes modificaciones pre y post estenótica o sea pre estenótica recuerden que siempre en la pre estenosis lo que baja mucho es la diástole porque al encontrar una zona de alta resistencia distal la diástole es pasiva pasiva que significa que la sangre va de menor de mayor presión a menor presión pero si yo tengo una estenosis río arriba esa estenosis me significa una zona de alta presión entonces previo a eso ya lo tengo gradiente porque yo no encuentro de más presión a menos presión porque río arriba debe haber menos presión hay alta presión entonces la diástole me cae a cero entonces aumenta el índice de resistencia aparte lo que se llama una externalización de la carótida común y de la hay una internalización de la carótida externa o sea y hay una inversión de la oftálmica o sea todo al revés ya lo vamos a ver de la oftálmica porque ahora la oftálmica si me va a chupar en esta estenosis a la carótida externa al chuparme la carótida externa me lleva al polígono de Willis al llevarme al polígono de Willis que ocurre la carótida externa pasa a ser no externa porque pasa a ser parte externa pero parte interna porque uno de los órganos vitales de la carótida externa pasa a ser la oftálmica porque la facial se une a la oftálmica y la oftálmica va a la carótida interna y la carótida interna va todo invertido al polígono de Willis entonces esa rama de la carotidización interna de la externa hace que la externa tenga alto flujo diastólico y después que la oftálmica invierta y por supuesto debe tener detrás de la estenosis de 500 centímetros por segunda al agotarse o de 600 al agotarse la energía y el típico flujo tardus parmus el pico sistólico bajo redondeado con diástole casi ausente e inversión del flujo oftálmico o sea un tardus parmus a través a post estenótico una ausencia de diástole pre estenótica una inversión de la arteria oftálmica y una carótida externa que parece una carótida interna porque la carótida externa esté irrigando al polígono de Willis la velocidad por encima de 300 centímetros por segundo y esto es lo que le llamamos crítico crítico este paciente está próximo a mañana tener un ACV por eso que digamos es como decir que el H3 lo dividieron en A y en B el A es hasta 300 y el B por encima de 300 era más fácil hacer un H3 y un H4 pero lo dividieron así lo subdividieron porque esto surgió después de la clasificación de San Francisco que ya habían dicho 5H y bueno dijeron subdividamos el H3 en dos grupos un A que no pasa los 300 y un B que pasa los 300 porque el A muchas veces es parecido al H2 y podemos plantear mucho del H2 e incluso si el paciente tiene más de 80 años y tiene un riesgo quirúrgico alto es mejor tratarlo como un H2 y no como un H3 y en vez de este ya prácticamente no tenemos mucha chance bueno lo que dije hay una colateralización circulatoria con un aumento de flujo en la arteria carótida externa también la homolateral y la contralateral o sea en realidad es así aumenta más lo predominante los dos más importantes que van a encontrar ustedes es este aumenta más la carótida externa homolateral porque la oftálmica homolateral es la que chupa a la carótida externa del mismo lado porque la oftálmica ve que a la carótida interna no le llega sangre a la carótida interna alta al no llegarle sangre baja la presión de la carótida interna alta porque no tiene estar en vacío al estar en vacío baja la presión de una presión negativa aspirativa entonces se llama chupa es una bomba aspirativa es así una bomba aspirativa entonces la oftálmica se invierte pero de que lado homolateral porque porque la que está obstruida es la carótida interna homolateral entonces la oftálmica de ese mismo lado se queda sin sangre porque no le llega vacía chupa la carótida interna alta de donde nace esa oftálmica vacía aspira chupa y la externa de ese lado va a padecer una un aumento de hiperdinamia tanto cictólica como diastólica con un aumento del flujo diastólico porque parece una interna más que una externa homolateral ahora la interna contralateral porque la homolateral está tapada la contralateral también va a presentar una hiperdinamia ¿por qué? porque hace un shun a nivel del polígono de Willis recuérdense que el polígono de Willis se une la cerebral media derecha con la izquierda entonces la cerebral anterior derecha con la izquierda y la derecha rama de la carótida interna derecha y la izquierda de la izquierda y está la comunicante anterior que une el lado derecho con el lado izquierdo en territorio anterior entonces ¿qué pasa? la carótida interna contralateral va a tener una hiperdinamia pero no va a estar invertida la oftálmica contralateral porque no tiene nada que ver porque a la contralateral le llega buen flujo de sangre a la carótida interna entonces ¿ustedes qué van a buscar cuando le digan haceme una oftálmica inversión del flujo ¿de qué lado? donde está la carótida interna complicada van a buscar la carótida externa con aumento del flujo diastólico que parece interna ¿de qué lado? donde está la carótida complicada y van a buscar un aumento una hiperdinamia que no tienen que confundirla con una estenosis porque pueden tener velocidades histólicas de 500 velocidad diastólica de 200 en la carótida interna contralateral pero la van a encontrar esa hiperdinamia en la carótida común en la carótida interna próxima al medial y distal o sea una hiperdinamia generalizada no una hiperdinamia en una zona estenótica entonces ahí van a encontrar la hiperdinamia cuando encuentran todos esos cambios estos no estaban en la estenosis crítica del 70 al 80 por eso divido en dos grupos si tiene de 230 a 300 centímetros por segundo no tiene inversión de la oftálmica doppler trascranial normal o sea que no hay ningún shun la carótida interna contralateral normal o sea que los cambios son focalizados a una placa yo coloco en el 3A y si tiene riesgo quirúrgico alto no lo veo y si tiene lo puedo hacer tratamiento médico por supuesto que tiene riesgo quirúrgico bajo lo pero si tiene una edad joven lo pero es decir sintomático o asintomático y si es sintomático tiene más de 80 años pero riesgo quirúrgico es bajo lo pero no es así tajante 79 años pero 81 pero no no eso es eso es lo que yo veo de las clasificaciones que usamos que no lo usamos con criterio porque a ver quien me puede decir con seriedad en el mundo que un paciente de 79 años está mejor que uno de 81 ninguno posiblemente el de 81 ha sido deportista no fuma no hay diabéticos y el de 79 está destruido por eso es que esto de 80 más de 80 menos de 80 es relativo lo que usted tiene que entender el concepto cuál es la relación costo-beneficio puede tener 65 años obeso mórbido 150 kilos 160 kilos diabético altísimo riesgo quirúrgico y para mí como si tuviera más de 80 si tiene una yo puedo evitar la operación le evito entonces si tiene un 3A le voy a decir lo mismo a un paciente a la familia que le diría a uno de 85 años señor el riesgo quirúrgico de su marido es alto ¿por qué? mire tiene una obesidad mórbida fuma es hipertenso es diabético la estenosis crítica ahora dentro de lo crítico está en el más bajo entonces es muy posible que con un tratamiento médico lo estabilice pero también es posible que se demuera ahora el riesgo de llevarlo a una operación a su marido es prácticamente muy alta la posibilidad de que se demuera porque su marido a pesar de tener 65 años tiene una condición hemodinámica de 90 simple porque está con obesidad y con todo entonces no es que de 79 80 hay que contar todo y las clasificaciones estas tomarla con criterio no de memoria y hacer el diagnóstico por computación por eso no sirve bien bueno por supuesto en la estenosis del 80 al 95% casi todos son quirúrgicos porque son sintomáticos bien ahora con respecto al doppler trascranial es el estándar de oro para decidir el tratamiento en este grupo de pacientes o sea un punto importante el polígono de Willis tiene variante anatómica en el 80% de los casos o sea que ante una misma estenosis que pasa yo cuando tengo dudas en esos casos linitrofes nosotros hablamos de que casi todos los pacientes de por encima de 300 centímetros por segundo tienen síntomas casi todos son quirúrgicos y no tienen muchas chances aunque tenga riesgo quirúrgico alto a diferencia del A el grupo B casi todos son quirúrgicos ahora hay otro punto que a veces lo abandonamos que es el trascranial cuando ustedes tengan dudas de operar o no operar también el trascranial les puede decir qué grado de colateralización puede tener a través del polígono de Willis y ese paciente tiene una situación distinta voy a también ver una cosita entonces bueno por ejemplo que las comunicantes sean hipoplásicas o no el doble trascranial permite ver esto el estado de los comunicantes es óptima la colateralización adecuada entonces el paciente relativamente bajo riesgo de icto entre comillas entre comillas o sea es cuando ustedes tienen un problema de discernir entre un paciente quirúrgico o no quirúrgico porque con todos los criterios que uno tiene para evaluar edad riesgo quirúrgico 3A o 3B sintomática o no sintomática bueno todos esos criterios a veces están mezclados a veces el paciente tiene 85 años 88 años pero el riesgo quirúrgico es bajo pero la placa es irregular entonces ¿qué pasa? yo me planteo de operar o no operar porque tiene 85 88 entonces no todo es ustedes tienen que ir tomando de lo que yo explico los criterios los criterios cuando va para el lado de la embolia y cuando va para el lado de la embolia cuando va para el lado del ictus cuando va para el lado del no ictus y con el neurocirujano en conjunto tomar una decisión final bueno otro de los puntos que nos olvidamos es pedir un Doppler trascranial muy pocos pacientes que van a la cirugía tienen el Doppler trascranial y eso es una lástima por lo menos los pacientes que hay dudas en donde digo si lo opero se me puede quedar pero si lo dejo también se me puede quedar bueno ¿qué pasa? ¿por qué tiene importancia la colateralización y disminuye el riesgo de ACV? y ahora voy a eso fíjense lo siguiente yo les decía que yo mido y mientras más arrastre la velocidad más arrastre la velocidad más posibilidad tengo que ese paciente el émbolo se me vaya se desprenda material necrótico y el paciente me haga una embolia estamos totalmente ahora si yo tengo una carótida interna del otro lado que tiene un gran hiperflujo un gran hiperflujo y me está compensando a través del polígono de Willis a la carótida interna que está muy tapada del otro lado contralateral yo tengo una oftálmica que está invertida o sea que la carótida externa homolateral está también con un hiperflujo y le está dando sangre a la oftálmica el resultado es que al polígono de Willis tanto por la carótida interna del otro lado como la externa homolateral el polígono de Willis ni se enteró tiene mucha sangre para las dos cerebrales medias entonces ¿qué pasa? al tener mayor compensación por otros lados es como que la sangre la estoy derivando por otro lado entonces empieza a disminuir la velocidad sistólica de la placa que está tapada o sea que de un H3 puede pasar a un H2 y de 260 pasar a 210 ¿por qué? porque la carótida externa de ese lado de 140 pasó a 220 entonces chupó sangre la carótida externa de ese lado entonces si chupó sangre la carótida externa de ese lado decae en la interna de ese lado por otro lado si la interna del otro lado está llevando mucha sangre por hiperdinamia llena el polígono de Willis y el polígono de Willis aumenta su capacidad suplétera y toma menos de la que está tapada y si el oftalmico invierte la circulación le llega más al polígono de Willis entonces un H3 puede pasar a un H2 ahora ¿qué pasa? para todo esto funcione yo tengo que tener un buen polígono de Willis entonces si yo tengo una estenosis crítica de 350 centímetros por segundo 400 500 600 con toda inversión de la oftalmica carotida externa homolateral con aumento del flujo carotida interna contralateral con aumento del flujo inversión de la oftalmica y estoy en duda si lo voy a operar o no porque son pacientes complicados para la decisión pues si no hay a ver si el paciente tiene 50 años 60 años 70 años con un estado atlético y yo no lo opero estoy haciendo mala praxis obviamente que va a la operación el problema se plantea del paciente de alto riesgo que yo tengo alto riesgo alto riesgo y digo ¿qué hago? ¿qué hago en este paciente? o sea lo voy a matar en la sala de cirugía entonces si yo tengo la compensación del otro lado yo le estoy haciendo un pletrascranial si el pletrascranial no muestra modificaciones importantes en el sentido de la colateralización yo tengo que operarlo aunque se muere en la sala de cirugía pero si me muestra importante yo puedo no operarlo la conducta de todo esto es decir estamos hablando de situaciones graves en todos los casos pero nosotros hacemos lo mejor o sea se me murió en la sala de cirugía pero si yo le pedí un doble trascranial y había comunicantes hipoplásica entonces yo no tenía posibilidades de colateralizar entonces el H3 que yo tengo va a ser H3 B B1 B2 B5 B7 B9 B10 o sea va a llegar a 700 centímetros por segundo hasta que raste la placa pues yo no tengo colateralización bien el duple trascranial que revela mala colateralización el ritmo de hipno es muy alto entonces si yo lo pedí y se muere y se viene y se viene porque no me quedaba otra bueno entonces esto es un poco un resumen cuando es del 80 al 95 debo esperar grandes cambios en la carotida externa también en el sistema contralateral de la carotida interna que evidencia la colateralización si no tengo estos cambios también es porque la colateralización ha fracasado por ejemplo si yo tengo el polígono de winning hipoplásica las comunicantes no voy a tener esos cambios a nivel pretenótico bien es probable que las comunicantes sean hipoplásicas el doppler trascranial apunta a confirmar estos hallazgos y si no tengo en caso que no disponga doppler trascranial lo que es importante es un poco lo que hablé en la colateralización a nivel de cuello o sea si yo tengo que la carotida externa está chupando a través de la oftálmica la carotida interna y yo tengo que la carotida interna contralateral está hiperdinámica es muy probable que las comunicantes del polígono winning funcionan porque si no funcionaran no tendría colateralización no tiene sentido es como decir que está tapado en una calle y yo tengo un desvío pero si el desvío está tapado no va a ir nadie por el desvío ahora si todo el mundo va por el desvío evidentemente el desvío funciona entonces si no tenemos doppler trascranial hay que hacer una muy buena interpretación de la oftálmica la carotida externa homolateral y la interna contralateral bien entonces bueno cuando ya hablamos más del 95 suboclusión acá no hay cambios con respecto a lo que hablamos la vez pasada el flujo es lento con caída del pico sistólico obviamente grandes modificaciones el power doppler ayuda a diferenciar una oclusión del 100% el doppler trascranial determina la verdadera gravedad del cuadro puede ayudarnos a decidir conducta quirúrgica o no si la reserva hemodinámica es buena y la colateralización es adecuada muchas veces le van a pedir evaluar aquí nace doppler trascranial reserva hemodinámica eso se hace con doppler trascranial y lo que se está hablando de la reserva hemodinámica es si yo tengo buen polígono de Willis el polígono de Willis es una sonia una zona o sea pónganse a pensar en donde hay otra cosa similar en la economía humana en ningún lado la renal se tapa a la derecha sonó el riñón derecho se tapa a la izquierda sonó el riñón izquierdo la femoral se tapa a la derecha el chavo es miembro inferior derecho será amputado pero no hay otro polígono de Willis pero el cerebro es una zona noble y por ende el polígono de Willis está hecho para colateralizar cuando hay buena colateralización buena comunicante permeabilidad anterior buena comunicante incluso la comunicante posterior porque a veces la carotida está tapada pero la vacilar y la vertebral por la comunicante posterior lleva sangre lleva sangre a la cerebral media entonces ¿qué pasa? cuando tiene sangre la cerebral media colateraliza y cuando colateraliza incluso una embolia puede no tener efecto puede no tener efecto porque esa zona que está tapada de la rama de la de tal carotida está compensada por otro por una cerebral posterior o por una vertebral por una comunicante posterior entonces está irrigada por otro lado o la embolia genera un 10% de la repercusión por eso la importancia de evaluar la oftálmica la externo o bilateral la interna contralateral el doble trascranial para determinar la reserva hemodinámica que tengo ante una obstrucción entonces puedo decidir si ante una suboclusión hago tratamiento médico quirúrgico porque recuerden que la oclusión generalmente tiene bajo riesgo muy ligero porque ya todo tapado ya no hay muchas posibilidades de arrastrar mientras que en la suboclusión sí entonces todo esto juega un rol importante muy parecido digamos la suboclusión que es el H4 al H3B en el H3B que hablamos y que dependía de la edad de la colateralización o sea de la reserva hemodinámica o sea del doble trascranial o sea de la carotida externa o sea de la oftálmica o sea la carotida interna contralateral bueno en la suboclusión hablamos el mismo idioma bueno acá dice si bien el riesgo polígeno es bajo porque la circulación en lenta es mayor que la oclusión total o sea hay riesgo polígeno cosas que no hay en la oclusión total tener en cuenta que las modificaciones cervicales son el espejo de la oclusión a nivel trascranial y después llegamos a la oclusión carotidia bueno acá prácticamente no hay riesgo polígeno prácticamente cero yo prefiero la oclusión y no la suboclusión porque la suboclusión es como decir que le llega 3% de sangre el riesgo polígeno es más bajo que cuando es alta la velocidad pero es mucho más alto en proporción que la oclusión carotidia y la isquemia entre una oclusión del 98 y del 100 es grave igual es grave igual o sea que en estos casos tanto en la suboclusión como en la oclusión vamos a defender de la colateralización lo que pasa es que yo prefiero que el paciente subocluido se ocluya porque el riesgo cae a la mitad el riesgo polígeno porque casi no hay riesgo polígeno oclusión no hay de hecho hay artículos hay artículos que dicen que hay que usar el Power Doppler con PRF muy baja porque si demuestran un pequeño flujo de sangre el riesgo polígeno se duplica claro es más bajo que cuando la velocidad es de 500 centímetros por segundo porque eso arrastra pero es mucho más alto que cuando yo pongo Power Doppler baja PRF y tengo cero cero de circulación porque por dónde va a ir el émbolo si no hay nada que empuje y ya está toda la sangre colateralizada ahora por supuesto la isquemia la sintomatología porque no le llega sangre al cerebro puede ser alta si no hay colateralización bien pero ahí ya no hay nada que hacer o sea yo no puedo insertar un nuevo polígono de Willis el doble transcarial determina o no la operación la conducta de la misma que la suboclusión o sea depende de las modificaciones circulatorias endocraniales es decir que depende un poco tanto en la suboclusión como en la oclusión el riesgo en bolígono es relativamente más bajo que en las etapas previas ahora de las dos prefiero la oclusión bien ahora en los dos casos yo puedo necesitar operar o no según si tenga o no modificaciones según si tenga o no circulación colateral porque si no tiene circulación colateral ese paciente no puede vivir con una sola carotida y con un polígono de Willis hipoplásico en ese caso o sea que tanto en la suboclusión como en la oclusión lo opero no lo opero más que todo por la isquemia del grado de oclusión que por el riesgo en bolígeno en ambos es relativamente bajo ahora es preferible la oclusión es un caso donde el grado el H5 tiene mejor pronóstico que el H4 ¿por qué? porque el H5 tiene tapado del 100% y el H4 del 95 al 99 o sea el 96 la isquemia entre el 100 y el 96 es la misma va a depender de la colateralización están severos como nosotros pero yo ante un pequeño flujo de sangre tengo un poquito más de riego polígeno en la suboclusión pero en los dos el riego polígeno no es lo que prima sino que no le llega sangre al cerebro y lo que prima es la colateralización y posiblemente te hagas una endarterectomía sacar la placa sutural y esperar que llegue obviamente no van a hacer estén no hay lugar acá para hacer un estén como ven antes de terminar la clasificación no ha variado con respecto a lo que hablamos la otra vez excepto que subdividieron el grupo H3 en dos subgrupos el A y el B el resto es lo mismo y un poco conjura el otro concepto que es la edad y el riesgo quirúrgico para tomar una decisión bueno más que todo yo quería facilitar el tema de de vamos a dejar de compartir alguna pregunta alguna duda ahora pueden activar los micrófonos no sé si me quieren preguntar algo muy claro bueno una cosita quería decirles dos cosas bueno una yo la semana que viene estoy yo soy disertante en el Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes en el tema de Doppler Venoso en sábado 29 y yo estoy viajando a Buenos Aires el día jueves 27 entonces es muy probable que la semana que viene no tengamos videoconferencia no obstante la otra semana sí y vamos a recuperar vamos a tratar de recuperar la videoconferencia perdida de la semana que viene ese es un punto el otro punto estoy evaluando algunos ahora estoy en prueba de una plataforma de educativa diferente que posiblemente la lance en un mes y medio esa plataforma educativa va a tener va a ser otro tipo por ejemplo va a tener una aplicación que ustedes la bajan a la computadora y toda la plataforma está en la aplicación y van a poder ver el contenido aún sin internet no van a poder descargar el material adentro de su pc pero dentro de la aplicación van a poder ver aún en una confitería que no tienen internet o en un lugar que no tienen internet van a poder ver al menos los powerpoint de casi todas las clases o sea tiene grandes ventajas y la otra ventaja porque esto me está volviendo loco recién cuando sonó el teléfono era un médico que me pedía la contraseña cuando yo empecé la videoconferencia en que ustedes van a poder resetear fácil la contraseña o sea la nueva plataforma educativa no va a estar basada en Microsoft la estoy probando voy a tardar un mes y medio no va a estar basada en Microsoft y van a poder resetear o sea ustedes con el email suyo van a poder obtenerla de hecho va a ser muy simple porque Microsoft no me deja que ustedes reseten la contraseña y eso para mí ya es un problema porque lo pierden muy seguido la contraseña y bueno me genera problemas me genera problemas el médico recién que me llamaba no importa cómo se llama me estaba pidiendo la contraseña tres minutos ya había empezado la videoconferencia pero hoy estuve todo el día reseteando contraseñas todo el día como doy una videoconferencia porque capaz que no entran ahora a la videoconferencia la ven después entonces bueno es para eso decirles entonces jueves que viene no nos veríamos excepto que vayan al Congreso Argentino de Imágenes y el otro jueves sí ya nos veríamos la otra ventaja que va a tener la nueva plataforma es que cada clase que termina o cada módulo que termina va a tener un examen de autoevaluación donde ustedes van a contestar las preguntas y auto ahí automáticamente le van a aparecer la respuesta y los errores o sea no es con la idea de perseguirlos es con la idea de que ustedes terminen de hacer Doppler Carotidio y tienen un test de Doppler Carotidio y lo responden y automáticamente le va a decir 68% y en las preguntas que se equivocaron para que ustedes repasen y cada módulo va a ser así con autoevaluaciones es mucho más programado tipo escuela bueno que pasen buenas noches hasta luego nos vemos en la próxima bueno buenas noches a todos gracias gracias